Música Durante la semana el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, encabezó diversas actividades que a continuación le presentamos. El gobernador Gavino Cue Monteagudo asistió como invitado de honor al quinto informe de actividades del presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera. Durante el acto realizado en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el mandatario oaxaqueño reafirmó el compromiso de su gobierno para fortalecer los vínculos de cooperación con el Poder Judicial en la entidad, en un marco de respeto y autonomía, para servir con eficacia a las y los oaxaqueños, y precisó que este organismo constitucional representa una pieza clave para la consolidación de la democracia y defensa de los derechos humanos. Música En el marco de esta reunión, efectuada en Casa Oficial, el mandatario oaxaqueño adelantó que durante el ejercicio 2016 se concluirán obras de infraestructura y proyectos estratégicos que traerán progreso social y económico a la entidad, y destacó la importancia de los medios de comunicación en esta próxima etapa, como canales de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Música El jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Gavino Cue Montagudo, asistió como invitado a la ceremonia del relevo de la Presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, donde el oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani entregó el cargo a Juan Pablo Castañón Castañón para el periodo 2015-2016. Durante el acto, efectuado en la Ciudad de México, el mandatario estatal ratificó el compromiso del Gobierno de Oaxaca para continuar trabajando al lado del sector empresarial del país, en beneficio de las y los oaxaqueños. Música Con la participación de la representante de la UNICEF México, Isabel Crowley, esta semana se llevó a cabo la última sesión ordinaria 2015 del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que presidió el gobernador del Estado, Gavino Cue Montagudo. Durante la reunión se presentó el Protocolo para la Procuración de Justicia, especializada a niñas, niños y adolescentes, proyecto único a nivel nacional que tiene como objetivo el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y salvaguarda de los derechos fundamentales de este importante sector de la sociedad. El jefe del Poder Ejecutivo Estatal felicitó y reconoció a los servidores públicos y representantes de la sociedad civil involucrados en el tema, ya que este esquema fortalece la Iniciativa 10 por la Infancia, que impulsa la UNICEF y que el Gobierno de Oaxaca suscribió en junio de 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!